Tercera toma en este momento. Prepárense. Luces. Cámara. Acción. Hola, soy Sebastián, el mini biólogo, y estoy a favor de la conservación del planeta Tierra. Es fundamental que hagamos conciencia sobre la importancia de cuidarlo, proteger el ambiente, a cuidar a todos los seres vivos que habitamos en él. El ser humano es el principal causante de la contaminación en la Tierra, debido a las distintas actividades que se realizan en la industria, el comercio y la agricultura, lo cual afecta el cambio climático y la aparición de los fenómenos. Tipos de contaminación ambiental. Contaminación atmosférica, que afecta directamente a la calidad del aire. El más conocido es el monóxido de carbono, pero existen, como el dióxido de azufre y otros óxidos de nitrógeno, pero de donde proceden estas sustancias nocivas, de gases expulsados procedentes de combustibles fósiles, como los liberados por un tubo de escape de un coche. De desastres naturales, como los incendios, la quema de basura, los gases que liberan las fábricas y los procesos de obtención de energía no limpia y por eso. Y por último, la agricultura y ganadería intensiva. También tenemos la contaminación hídrica, que afecta a algunos ríos, fuentes de aguas subterráneas, lagos y mares, cuando se liberan residuos contaminantes. Los vertidos industriales, insecticidas y plaguicidas son algunos de los residuos que afectan en el agua, pero también otros de uso doméstico, como detergentes para lavarropa o el vertido del aceite de uso doméstico. Contaminación del suelo. Una vez más, las sustancias químicas de uso común en la agricultura intensiva son las causantes de este tipo de contaminación, aunque no todas son las únicas. Otro ejemplo son las bacterias que liberan sustancias nocivas que se filtran en el suelo. Los principales afectados de este tipo de contaminación son las plantas y los árboles. Cultivos. La presencia de este tipo de sustancias en los suelos afecta su calidad y productividad. La falta de minerales provoca la pérdida de vegetación y la ausencia de plantas y conduce a la erosión, a su vez que altera la riqueza del suelo. Contaminación acústica. Se produce con cualquier ruido excesivo, en frecuencia, volumen o ritmo. Además de ser muy molesto, puede provocar estrés, trastornos del sueño, pero también alteran negativamente el equilibrio de los ecosistemas, ya que influye en las migraciones de las aves y sus ciclos reproductivos. Contaminación lumínica. Se produce específicamente en las ciudades durante la noche y hace referencia a la iluminación artificial excesiva que emiten las poblaciones. La manera en que afecta a los ecosistemas nocturnos es que provoca en los animales problemas de orientación y alteración en sus ciclos biológicos. Y por último, la contaminación térmica, que seguro alguna vez has escuchado. Las graves consecuencias para tener en el medio ambiente el aumento de la temperatura, el calentamiento global, afecta a los polos y a los glaciares. Se calcula que la Antártida ha multiplicado su deshielo por cuatro de los últimos 25 años, por lo que está provocando graves consecuencias negativas. Entre las más importantes se encuentra la subida del nivel del mar, la alteración del equilibrio de los ecosistemas o cambios en las corrientes marinas y el clima. Es importante entonces pensar y saber que el mundo no nos pertenece. Nos ha sido prestado para que vivamos en él y lo utilicemos con sabiduría. Eso es lo que debemos hacer. Vivir, no destruir. Debemos proteger nuestro ambiente porque es lo que necesitamos y mucho. Nuestro planeta nos brinda a todos los recursos para que podamos vivir. Protegemos, protejamos el medio ambiente y seamos limpios, cuidemos el agua y ahorremos de energía, reciclemos, sembremos y cuidemos árboles. Se los digo, reflexionemos amigos. Hoy la naturaleza pide ayuda, extiéndele la mano. Un mundo verde y limpio es mejor. Aprendemos a cuidar, respetar y amar nuestro planeta.